D es diversión, D es detalle, D es diversidad, porque vivirlo es todo esto y más. Asistir a los mejores eventos, conocer los lugares más increíbles y platicar con la gente más interesante. Con D de Sin Disculpas. Vivir es Life of D. Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Magún, estamos aquí en Life of D y hoy estoy con Candy Rotterdam en El Encanto de Lola, que es un lugarcito, como tú lo llamas, de tortas atípicas en el corazón de San Ángel. ¿Cómo estás, Candy? Así es, bien, muy bien, gracias. Yo creo que yo, como la mayoría de los mexicanos y muchos extranjeros también, amamos las tortas, ¿de acuerdo? Pues de ahí surgió el concepto un poco como el amor hacia lo comelón. Ajá. Y agarrar un platillo como popular, típico mexicano y poder hacerle como varias interpretaciones, ¿no? ¿Qué tienes, por ejemplo, con Mamut? Una malteada también. Una malteada de Mamut. Sí, maltea de Mamut, maltea de Gancito. Trato de pensar en cosas que yo comía de chiquita y me hacían muy feliz y hacerle una reinterpretación un poco más adulta, ¿no? Para acercarnos a otro público, para que no sea solo un lugar infantil. Vamos a probar la maltea de Gancito. Me gusta probar la maltea de Gancito. No, se van a morir. No, no te expliques. Es como un Gancito reloaded. Platícame también, me encanta la decoración de tu lugar. ¿Cómo se te ocurrió? Creo que plasma mucho de mi personalidad, que soy como muy cursi. Pensé en, bueno, si vas a poner platillos como mac and cheese, maltea de Gancito, etc., pues también exhibir tus juguetes favoritos, ¿no? Y las ilustraciones que tienes aquí en el lugar, de dónde vienen, qué te inspiran, por qué decides ponerlas. Bueno, cuando yo abrí, que fue hace tres años por aquí, no había mucho y conocí a unas ilustradoras que tienen una tienda aquí que se llama Happening, que está muy padre, todo es hecho en México. Ellas tienen mucho talento, entonces como que decidimos como unir fuerzas para levantar San Ángel un poquito. Le traes negocio, auge a la colonia San Ángel. Sí, nos apoyamos todos. A los artistas mexicanos. Exacto. Y ahora, ¿qué más vamos a comer? Vamos a comer mac and cheese y torta de pollo. O sea, tengo un león dentro de mí. Esta es la de pollo. No les voy a platicar más porque tienen que venir. Está espectacular. Y de verdad los quiero invitar a todos ustedes aquí al Encanto de Lola. Cierran los lunes, pero de martes a domingo están aquí de 12 del día, 7 de la noche. Los jueves tienen noche de cine, menos cuando está lloviendo, obvio no, porque es en una terraza muy bonita. Y tienes películas de risa, ochentera, de todo. Entonces vienes y... No, de verdad se tienen que dar una vuelta. Se los recomiendo ampliamente. Mil gracias, Candice. Muchas gracias, no a ti. Gracias por hacernos. Te agradezco mucho que vienes. Por alimentarnos tan rico. Obviamente voy a terminar la entrevista y me voy a comer todo lo que queda por aquí. Muchas gracias a todos por vernos aquí en Life of Beats. Nos vemos.